Vamos a hablar en esta hora, en esta mañana, el tema que tenemos para compartir hoy se llama ¡Liberen a Barrabás! ¿Quién fue Barrabás? Un ladrón, un sinvergüenza, un bandido, asesino, revolucionario. Y podemos seguir mencionando cosas con respecto a Barrabás. Pastor, y no va a hablar de Jesucristo. Es que Barrabás y Jesucristo están tan ligados. Hay tantas cosas que uno termina entendiendo cuando estudia la palabra que nada en la Biblia está puesto por casualidad. Era costumbre para los romanos, para congraciarse con los judíos, y digo congraciarse, era porque los romanos le tenían el puesto, el pie en el cuello a los judíos, cobrándoles impuestos, no tenían libertad. Los romanos mandaban sobre los judíos. Y una manera elegante de tenerlos contentos era que una vez al año, en la celebración de la Pascua, soltaban a un preso judío, porque hay un detalle, no tenía sentido soltar a un preso romano para agradarlo a los judíos. Soltaban a un preso judío para que los romanos, para que los judíos estuvieran contentos. Miremos el panorama. Pilatos no encuentra culpas en Jesús. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Pilatos no encontró culpas en Jesús. Pilatos le dice, venga, pero es que yo no encuentro culpas en este. Y vayamos, vamos a abrir, hoy tenemos bastantes citas. San Juan 19, versículo 6. Dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícalo. Pilatos le dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él. Anoche meditábamos, hablaba con mi esposa, con Andrea, hablábamos de este pasaje. Y Pilatos, a toda costa, quiso evitar ser culpable de la muerte de Jesús. Pilatos dijo, yo no encuentro culpa en este. Sigamos mirando el panorama. Jesús no se trata de defender. Ustedes, miren la escena. Jesús ya le pusieron la corona de espinas, ya lo azotaron, ya se burlaron de él, lo tienen amarrado allí. Y él no se trató de defender. Sigue el panorama. Pilatos insiste en que Jesús se defienda. Y Jesús le lanza una palabra que todavía hace dos mil tantos años sigue retumbando. Ahí en San Juan 19.11 respondió Jesús a lo que le dice Pilatos. Entonces, miren que Pilatos en el día le dice, entonces le digo Pilatos, a mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Y miren la respuesta de Jesús. Ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mira que Jesús está exculpando a Pilatos. Porque quienes le entregan a Pilatos fueron los, el Sanedrín judío. El afán de los judíos era crucificar a Jesús. Les había ofendido su Torah. Les había ofendido a Moisés. Les había ofendido su religión. Y Jesús simplemente le dice, ninguna autoridad tiene sobre mí, si de allá arriba no te la entregaran. Y hay un detalle tremendo con respecto a lo que toda la escena que estamos hablando nos muestra. Hay tres detalles, vamos a mirar el primero. Mateo 27.21. Mateo 27, versículo 21. Y respondiendo al gobernador le dijo, ¿Algual de los Dios quieren que le suelte? Y ellos dijeron, ellos fueran los judíos. Resulta que el nombre de Barrabás, y a esto quiero llegar. ¿Por qué Barrabás está atravesado en la historia de Jesús? Sí, la historia de Jesús no estuvo enmarcada por ninguna casualidad. O sea, todos los pasos que Jesús, como hijo de Dios, como Dios encarnado en el Dios en la tierra, cada paso estuvo marcado por el propósito de Dios. De hecho, me impacta que allá en Mateo 28 y en Lucas hablan específicamente de que Jesús hizo tantos milagros que no todos están recopilados en la Biblia. Y dice el autor que si los hubieran escrito, no habría páginas para colocar todo lo que Jesús hizo en la tierra. Ya. El nombre de Barrabás y el de Jesús eran el mismo. Les voy a explicar por qué. Venía hablando con el taxista que me traía y me hacía unas preguntas y me decía que cómo se hace para interpretar la Biblia. Le decía, mira, en primer lugar, necesita tener al Espíritu Santo. Ese es el mejor intérprete. Sin Espíritu Santo no hay revelación bíblica. En segundo lugar, me preguntó, ¿y cómo tengo al Espíritu Santo? Yo tiene que reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Porque la misma Biblia enseña, y en todas las versiones está, que no hay un nombre dado a los hombres en el cual tenemos salvación, sino en el nombre de Jesús. Entonces, yo cuando recibo a Jesús, el Espíritu Santo viene a ti. O sea que, cuando tengo al Espíritu Santo, entiendo la Biblia. Sí. Pero entonces, ¿cómo sabes? Y lo que pasa es que debes entender el idioma en que fue escrito la Biblia. La cronología bíblica. La Biblia fue escrita en arameo, hebreo antiguo, hebreo y en griego. Y precisamente, ayer cuando estudiaba en el griego, porque estaba inquieto, barramás. Y resulta, que en los manuscritos anteriores al siglo III después de Cristo, los originarios de Siria, de Cesarea, y en el Sinaí, el nombre de este varón, a Mateo 27, 7. No necesitamos, sino, ahí habla de la sepultura para los extranjeros, ahí habla de una cantidad de detalles, y precisamente, barrabás en griego se escribe, lo voy a deletrear, I, E, S, O, U, S, H, O, Barrabás, con doble C, con doble B, y Jesús, O, Barrabás, que traducido al castellano, significa Jesús, Barrabás. Y del griego, barrabás traduce, hijo de Dios. Yo me quedé impactado, y yo decía, ven acá, pero ¿cómo así? Si es el sedicioso, es el asesino, es el ladrón, es el revolucionario, y su nombre traduce, barrabás solo traducía, hijo de Dios. Pero, en los escritos históricos, aparece como Jesús, o barrabás, traducido al castellano, Jesús, Barrabás, y barrabás traduce, hijo de Dios. La coincidencia, nos habla de un contraste radical, con respecto, a Jesús, el Cristo, y a este otro, Jesús, Barrabás, porque era lo que su nombre, al escribirlo traducía, Jesús, Barrabás, Jesús, hijo de Dios. Jesús, pero era un bandido, estaba condenado a muerte, y resulta, que así como Jesús, representaba la oportunidad de vida, este Jesús, Barrabás, representaba los resultados de la maldad. Y el caramba, y el contraste, podemos decir, que es estremecedor, al considerar, que Jesús de Nazaret, era el verdadero hijo de Dios. Pero, hay que seguir adelante, y miremos, otros detallitos. No solamente, el nombre, Barrabás, miremos, el tiempo, en que se desarrollan los eventos. En Éxodo, capítulo 12, versículo 3, porque es que la Biblia no, no es que no, nada más el Nuevo Testamento, o nada más el Antiguo Testamento. La Biblia se complementa una con otra, las profecías del Antiguo, se cumplen en el Nuevo, si no, no son de Dios. Y mira lo que dice, Éxodo, capítulo 12, versículo 3 al 11. Moisés dijo al pueblo, tengan memoria de este día, en el cual, han salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Jehová Dios, los ha sacado de aquí, con mano fuerte. Por tanto, no comerán leudados. Hecho 12, versículo 3 al 11. Perdón. Perdón. Gloria a Dios. Ya se me extraña. Bueno, ya los había sacado de la esclavitud. Me adelanté. Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, igual habla Moisés, en el 10 de este mes, tómese cada uno un qué, un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Más si la familia fuera tan pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, sin defecto, macho, de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, o sea, lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y dijo más. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el pintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana y lo que quedara hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comerán apresuradamente. Es la qué? La Pascua de Jehová. Se estaba instituyendo la Pascua. Mire, en el versículo 3, nos habla de que ese día se mató un qué? Un cordero. Ahora leamos San Juan 1, versículo 29. Nos devolvemos al Nuevo Testamento. San Juan 1, versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo, He aquí el qué? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que sucedió en Éxodo, a nivel bíblico, se llama tipología. El cordero que estaban matando en Éxodo, representa a Cristo como cordero. Juan, cuando vio a Jesús, dijo, He aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y lea el versículo 36. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el cordero de Dios. Entonces, ¿qué sucede en todo esto? Vaya Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 18 y 19, dice. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, y fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Como de un qué? Como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y en Éxodo dice que el cordero tenía que ser sin qué? Sin mancha. Sin mancha. Miren, cuando uno mira todo esto, y se da cuenta que lo escrito en Éxodo se cumple todo en Cristo, no queda ningún matiz de duda de que la presencia de Jesús en la tierra no fue simplemente como el profeta que vino a hablar de Dios y hablar del Evangelio, sino que fue el heraldo, el apóstol enviado por Dios desde los cielos para que se crucificara, para ser el cordero que trajera libertad, que trajera Pascua. La palabra Pascua, en hebreo, traduce expectativa de libertad. Entonces, allá en Éxodo, estaban celebrando la Pascua. ¿De dónde iban a salir? ¿Dónde estaban los judíos? Estaban cautivos a dónde? En Egipto. Y entonces se mata un cordero y el cordero muerto, con su sangre, se marchan los dinteles y los postes para que el ángel de la muerte no entrara a la tienda de los judíos que habían marcado con la sangre del cordero y que aquellos que no fueran tocados por el ángel de la muerte iban a salir de esclavitud a libertad. ¿Acaso la Pascua de Cristo no representa lo mismo? Ahora resulta que en San Juan 19, volvamos a San Juan 19, versículo 14, se nos dice un detallito que es un detallazo con respecto a lo que estamos hablando de Éxodo. San Juan 19, 14. ¿Era la víspera de la qué? ¿De la qué? Era la víspera de la Pascua. Y como la hora certa, entonces digo a los judíos, es aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿A vuestro rey hay que crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, ¡No tenemos más rey que César! ¡Mire cómo! ¡Mire el panorama ese! En Éxodo estaban celebrando la Pascua y resulta que Jesús, siendo el Cordero, muere precisamente en la víspera de la Pascua. Allá era libertad física, aquí es libertad espiritual. Un hombre era dejado libre a cambio de la muerte del Cordero de Dios. Eso es lo que pasa en San Juan XIX. Y en Éxodo, un pueblo esclavo sale a la libertad en base a la sangre de un Cordero. ¿Acaso no se parece? O sea, tengo yo argumentos para cuestionar que en Jesús se cumple la profecía bíblica y entender que vale la pena que yo quiera conocer a ese Jesús, que vale la pena que yo quiera mirar más de cerca a ese Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Ah, pero si estamos hablando de Barrabás. Porque la predica se llama Liberen a Barrabás. En San Juan XVIII.40 para los que anotan, Juan habla de que Barrabás era ladrón. En Mateo 27.16 se habla de que Barrabás era un preso famoso, lo que dice que para los judíos no era desconocida no era desconocida la figura de Barrabás. Había estado preso varias veces. En Marcos 15.7 lo define como un rebelde. En Lucas 23.19 y en Lucas 23.25 para los que anotan, se define que Barrabás era un homicida. Tenemos ya el perfil de Barrabás. ¿Cierto? Y el perfil de Barrabás es totalmente opuesto al perfil de Jesús. En Jesús no fue allá la mancha, en Jesús no fue allá la culpa, en Jesús no fue allá lo pecado, pero Barrabás tenía todos los pecados encima. bíblicamente esto se llama tipología de contraste. Hay otro ejemplo de lo que es tipología de contraste para que algún día le preguntan me lo enseñaron. La Biblia dice en Corintios dice Pablo por el primer Adán entró el pecado al mundo y por el postrero Adán Jesucristo el pecado fue quitado. Entonces comparan a Jesús como si fuera Adán pero eso se llama tipología de contraste es lo que está sucediendo entre Barrabás el asesino entre Jesús Barrabás y Jesús de Nazaret el hijo verdadero de Dios es una tipología de contraste confluyen en la misma escena el que no tiene pecado con el que tiene todos los pecados a mí eso me pone a pensar wow aquí no hay una casualidad siempre se ha hablado de que Satanás influenció a la multitud para que crucificaran a Jesús el diablo el diablo el diablo pero yo tengo que entender que aún si Dios no lo permite el diablo no puede actuar que el diablo no existe si existe y el cuerpo porque el diablo es esa vocecita que te susurra hazlo incorrecto aunque le gusta tu carne hazlo ese es Satanás esas son las aetas del diablo yo no puedo negar porque hay dos errores en los que podemos incurrir con respecto al diablo y es creer que todo lo hace el diablo o negar que él existe la Biblia me manda a tener un equilibrio y me dice os alerto que no ignoren acerca de las maquinaciones de Satanás porque al diablo le conviene que yo diga no existe claro si yo lo niego el hecho de que yo lo niego no va a hacer que sea verdad que él no existe porque él gobierna el mundo el mundo sin Cristo lo gobierna el diablo y muchos de Cristo sin embargo leamos Isaías 53 12 yo no estoy predicando hoy está predicando la palabra solita Isaías 53 53 12 esta es una profecía dice por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte oiga está hablando en pasado llegó una profecía por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores váyase a Mateo 27 38 y mire lo que dice entonces crucificaron con él a dos ladrones o sea tuvo parte crucificado entre dos ladrones implica que él tenía parte en eso que es la profecía de Isaías crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y el otro a la izquierda pero seguimos hablando de Barrabás Barrabás nos representa a nosotros sin Cristo la Biblia dice en Romanos 6.23 si quiere búsquelo mire lo que dice Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte van la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro cuando yo miro esto y entiendo que el pueblo gritaba liberen a Barrabás no era el diablo gritando a través del pueblo era Dios gritando a través del pueblo y le voy a explicar por qué porque si Barrabás representa a cada uno de nosotros con nuestro pecado con nuestra inmundicia con nuestro alcoholismo con nuestro adulterio con nuestra con nuestra fornicación con todo lo que ya hemos hecho sin Cristo entonces no era el diablo gritando liberen a Barrabás sino Dios diciendo liberen a Barrabás porque Barrabás libre a través de la muerte de Jesús representa tu vida y mi vida libres libertad restauración perdón de pecado nueva oportunidad de vida a través de la muerte de Cristo cuando Barrabás estaba siendo soltado cada uno de nosotros estábamos siendo liberados en ese momento porque se estaba estableciendo que para ese hombre sedicioso sinvergüenza rebelde homicida atracado lo que todo lo que podamos colgarle a Barrabás se estaba estableciendo una segunda oportunidad para él para ti y para mí Barrabás representa el inmerecido perdón de Dios para con nosotros Pilato tenía la potestad de soltar a uno de los dos y noten el detalle que Jesús le dice a Pilato ninguna autoridad tiene sobre mí si de arriba no te la entregan ¿por qué Pilatos teniendo la potestad de no contar con la aprobación o desaprobación de los judíos porque para Barrabás Pilato podía hacerlo Pilato podía decir yo ordeno que suelten a Jesús pero ¿por qué Pilatos se somete a preguntarle y por qué Pilatos toma la decisión de decirle a los judíos crucifíquenlo ustedes hay un detalle y es que la Biblia dice la salvación viene de quién de dónde viene dice de los judíos la salvación viene de los judíos Dios tenía que establecer un plan visible para el ser humano el miércoles cuando estábamos en el servicio compartiendo el hermano Germán dijo algo tocó un testimonio acerca de de tu abuelita era y hablaba de algo que es común en quien no tiene el Espíritu Santo porque uno le pregunta a una persona ¿por qué adoras ese santo ese bulto? ¿por qué le pones velas? ¿por qué bates ramitas? ¿por qué? ¿por qué? yo no veo a Dios pero ahí está Dios Dios tenía que establecer un mecanismo visible para el incrédulo para que entendiera que lo que él había prometido en el Edén porque es que en Jesús en la crucifixión de Jesús en el Edén se cumple la profecía de Jesús perdón en el Gólgota se cumple la profecía dada por Dios en el Edén la primera profecía bíblica no la dio un hombre la dio Dios allí en Génesis 3.14 Dios dijo a la serpiente de la simiente de la mujer saldrá uno que te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañal se estaba cumpliendo en la crucifixión y Dios lo materializó la profecía la volvió carne de la simiente de la mujer Dios no dijo de mi simiente digo de la simiente de la mujer o sea iba a ser visible iba a ser palpable que una mujer concebiría un hijo que iba a ser y como es puesto allí por obra del Espíritu Santo propósito de Dios para que el mundo entendiera que el cordero no iba a ser espiritual sino el cordero tenía que derramar la sangre conforme estaba escrito en Éxodo usted conoce de algún espíritu que derrame sangre usted conoce de un demonio que derrame sangre no pero un cuerpo vivo si derrama sangre y se cumple en Jesús lo profetizado en el Edén y Barrabás formó parte del propósito de Dios la Biblia es un libro tan precioso que si yo lo miro como artista encuentro una cantidad de figuras y encuentro una cantidad de imágenes que vale la pena conservar aquí y atesorar aquí en mi corazón para darnos cuenta que el amor de Dios siempre estuvo hacia nosotros represándose y que ese Barrabás desechado por muchos representa tu vida y mi vida cuando fuimos desechados por aquellos aún nuestra propia familia nos desecharon aún nuestra propia sociedad nos desechó aún nuestra propia familia dijeron no sirve para nada pero para Dios no hay desechos para Dios hay planes perfectos y propósitos perfectos mire cuando empezábamos el servicio y orábamos oramos como una familia orábamos como si fuéramos la familia Pavón porque es que en Cristo la familia Pavón tiene otros apellidos porque es que el nexo sanguíneo no es el que el papá Pavón le dejó a las hijas y a los hijos Pavón sino el que Cristo derramó en la cruz para hacer de los Pavón de los consuegra de los Morales de los Torres de los Villarreal una sola familia por eso es que en Barrabás estábamos metidos todos los que estamos aquí hoy empezando por mí estábamos allí tipificados en Barrabás y allí mismo cuando Barrabás es libertado estaba tipificado el perdón la misericordia y el amor de Dios también para cada uno de nosotros Dios no quiere que ninguno se pierda el plan de Dios no fue crear una humanidad para que sucumbiera en el infierno el lago de fuego dice Apocalipsis está preparado para Satanás y para sus seguidores yo no puedo negar la existencia de un lugar de reposo ni puedo negar la existencia de un lugar de condenación porque sería injusto que usted guardara su vida de pecado y fuera a llegar al mismo lado donde estuvo un Barrabás Dios no hace eso y no necesitamos ser muy espirituales para entender que un Dios bueno no hace cosas malas Barrabás nos representa a nosotros en Efesios 2 8 dice la Biblia que hemos recibido un detalle poderoso de Dios Efesios 2 8 Barrabás no se merecía ser libre estaba condenado a muerte estaba en el pabellón de la muerte de los romanos sin embargo hay una palabrita que irrumpe en ese momento en el mundo que no se conocía hasta ese momento Romanos 2 8 que dice porque por recomendación soy salvo dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de ustedes pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe versículo 10 porque somos hechuras suyas creados en quien en Cristo Jesús para buenas obras y aquí quiero llegar en esta mañana no importa que tú te mires al espejo y escuche la voz que está diciéndote no sirve para nada no importa que tú te mires al espejo y escuche la voz diciendo que has hecho con tu vida hasta este momento de que te ha servido no importa que escuche la voz por donde tú pasas y escuche que están diciendo mira ahí va la perdida y el perdido mira ahí va eso no sirve para nada no importa lo que tú escuches importa lo que Dios estableció para ti ni siquiera Dios lo puso para que escuches sino para que lo veas Dios estableció un plan de salvación por gracia la gracia es amor la gracia es un regalo que no nos merecemos yo estoy convencido que de todos los que estamos aquí el que menos derecho tendría estar delante de Dios sería yo por todo lo que hice sin embargo Dios no tuvo en cuenta ni mi droga ni mi alcohol ni mi adulterio ni mi mentira ni mi pecado Dios tuvo en cuenta que le dijo a Jesús necesito que vayas a morir allá entre dos ladrones necesito que vayas a padecer porque es que yo quiero que Carlos Torres yo quiero que su familia yo quiero que el mundo conozca que yo soy un Dios de gracia que yo soy un Dios de amor que yo soy un Dios de misericordia que yo soy un Dios de segundas oportunidades en Romanos 8.28 dice para los que aman a Dios todas no dice una cosa sí y otra no dice todas las cosas ayudan para bien y allí donde se rompe el esquema de que venimos a la iglesia para que me vaya bien yo voy al servicio para que me vaya bien no esto no es un amuleto ni es un riego de brujería ni es un conjuro tú vienes a la iglesia para conocer una palabra que te haga entender que vale la pena vivir cerca de Cristo tú vienes a la iglesia para entender que no importa que tengas 14 años que no importa que tengas 17 que no importa que tengas 90 siempre habrá una segunda oportunidad para todo aquel que se atreve a venir a los pies de Jesús Barrabás estaba allí puestecito representándonos a nosotros Barrabás estaba allí mofándose quizás yo miro la película La Pasión de Cristo y muestran a un Barrabás que sale sacándole la lengua hasta Jesús y acaso muchos de nosotros no lo hicimos y que cuál es el problema me decía una sierva en algún momento pastor yo no me merezco ser cristiana yo fui prostituta yo robé yo me drogué yo dije entonces yo tampoco me lo merezco entonces ninguno se lo merece y es porque no nos lo merecemos que Dios nos entregó ese regalo ese regalo llamado gracia llamado salvación tus pecados en la tierra son temporales pero los regalos que recibes de Dios son eternos y tú te puedes morir en pecado y tu pecado muere allí el pecado de tu carne muere allí con tu cadáver va a tener consecuencias eternas pues sí por supuesto pero los detalles que Dios te da cuando nos humillamos delante de él cuando reconocemos que somos Barrabás son regalos que te van que te van a dar un salto aún estando en la tierra sabía que usted disfruta de la vida eterna ya aquí si se puede entonces no me voy a enfermar no me va a dar resfriado no se trata de eso se trata de entender que cuando yo le entrego mi vida a Cristo él va a obrar de tal manera y a favor de sus hijos que para sus hijos aún mientras el mundo esté gritando crisis los que estemos en Cristo tendremos victorias yo no creo en la doctrina del reino ahora que es aquí que todo es por aquí que tiene que pelear es para acá no pero creo en un Dios tan perfecto bueno y justo que muestra su gloria sobre aquellos que le honran y está escrito Dios honra al que le honra cuando preparaba este mensaje yo decía Dios mío que ignorantes somos con respecto a lo que es el amor de Dios y muchas veces en nuestra ignorancia nos convertimos en jueces de las personas es que la Biblia dice que juzgue con justo juicio yo le voy a explicar que quiere decir eso Jesús dijo antes de sacar la paja en el ojo ajeno saca la viga que tienes en el tuyo que fácil decir Panchita es una porquería de persona arrogante y pedante que fácil es decirlo sin antes examinarme yo mismo delante de Dios juzgar con justo juicio es ir primero a Dios a decirle muéstrame como soy yo para poder hablar mal de otro y aunque creamos que estamos bien delante de Dios la Biblia dice que el que se crea firme cuídese de no caer somos Barrabás estamos en el puesto de Barrabás porque fuimos pecadores que fuimos dejados en libertad pero no podemos seguir manejando en nuestro interior las acciones de Barrabás allí si hay que cambiar el libreto allí si hay que cambiar la escena porque no tiene sentido darle autoridad a Satanás para que siga golpeando a los que amamos para que siga golpeando a nuestras familias para que siga golpeando a nuestro prójimo porque cuando yo me levanto contra alguien yo me convierto en parte del conflicto que el diablo usa para dividir familias para dañar familias y el único que gana con una familia dividida es Satanás yo tengo que ser parte de la solución ya si soy Barrabás si estuve en su lugar si recibí la libertad si recibí el perdón pero que hago con ese con mi vida a partir de ese perdón segunda de Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y ese todo es un paréntesis demasiado grande porque todavía mientras estemos aquí así tengamos 80 años en el evangelio seguiremos en el proceso seguiremos en la lucha nuestra carne a ninguno le gusta que le digan oye pero tú estás mal a nadie le gusta que se lo digan oye pero mira lo que estás diciendo a nadie le gusta que se lo digan pero es por la carne que mora en nosotros porque nos cuesta aceptar que tenemos que reconocer nuestro pecado y nuestros errores hermana Gisela la necesito en consejería mañana pastor yo no necesito consejería eso como se llama autosuficiencia y la autosuficiencia es un detallito que el diablito tira para tenernos divididos porque el autosuficiente no se junta con los demás el autosuficiente cree que él es tan tan pero tan que los demás estamos arrimados en la tierra por favor hoy es un servicio especial el mundo hoy está batiendo ramitas nosotros hoy le batimos nuestras manos dándole la gloria a Dios porque aunque fuimos a Rabás también nos dio libertad el mundo hoy está cuadrando para el jueves ir a visitar monumentos hoy usted y yo somos monumentos de Dios si quiere usted ir a visitar un monumento le invito llévese unos dulcecitos carnecitas salida y le espero el jueves en mi casa si nosotros tenemos que ir despojándonos de todas estas cosas que el diablo se ha inventado para tenernos en contiendas Jesús dijo algo que todavía muchos cristianos nos duelen oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero Jesús dijo algo que todavía nos pega en las costillas no resistas al que es malo al que te pida prestado no se lo rehúses al que te quiera quitar el vestido entregale también la capa ay 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 pero pero señor cierto este pecho trabajó ahora va a venir de fresca aquí a a comerse la comida que yo trabajé ahora va a venir aquí a chantarse sabroso a comerse lo que mi esposo se suda si somos de cristo entregamos como cristo si somos de cristo pensamos como cristo si somos de cristo vivimos como cristo sentimos como cristo porque vivimos para cristo porque mientras usted viva para usted para usted mismo usted no está en cristo cristo puede estar en usted pero usted no está en cristo mientras haya egoísmo mientras haya mezquindad mientras haya ese esto es mío y de aquí para allá nadie toca mientras estemos en esa postura estaremos dándole rienda suelta al diablo para que nos grite barrabás y seguimos de barrabás hoy es un día de libertad mire la excusa que dios se inventa para reunirnos siempre será perfecta yo me gozo porque hoy se cumplió una oración que yo le venía haciendo al señor hace casi un año ver la familia Pavón aquí con nosotros como una sola familia esto es una respuesta de dios y ustedes saben cuál fue la excusa que usó cierto la excusa que usó el taco estaba descansando allá porque estaba descansando con aire acondicionado ella estaba descansando en la clínica porque yo lo miro así ella estaba descansando en la clínica ella estaba echándose un airecito estoy en aire acondicionado pero aquí está su familia diciendo vale la pena derribar argumentos vale la pena mirar hacia arriba porque es que esto no es religión si esto fuera religión yo les dijera oiga vamos a darnos puño ahora que salgamos de aquí listo porque tenemos que salir idénticos a como entramos esto no es cuestión de religión ninguna religión ha resultado eficaz para el ser humano los mormones usan nuestra propia biblia pero le creen a Joseph Smith el libro del mormón y ellos dicen que son hermanos en Cristo nuestro pues el Cristo de ellos no es mi Cristo lo siento a pesar de que use mi biblia porque ellos se bautizan por los muertos y resulta que yo en Cristo tengo que creer que los muertos en Cristo resucitarán primero yo no puedo darle luz a un muerto esto no es religión esto es verdad nuestros hermanos en Cristo son los que viven y sienten como Cristo nuestros hermanos en Cristo son aquellos que vienen y dicen es verdad sabe que pastor yo si he hablado mal de usted y usted me caía mal chévere a mi me gusta eso porque yo tengo la particularidad de que cuando la gente no me conoce les caigo mal usted tú caminas todo enchollado arrogante pregúntale a mi esposa cuando me conoció tú caminas así pero nosotros no podemos juzgar a priori yo tengo que darme el beneficio de conocer a las personas que Dios me va colocando en el camino porque cuando yo conozco a alguien que Dios me coloque en el camino de seguro voy a aprender algo de esa persona y lo digo yo yo tengo que estar abierto a que todos los días puedo aprender algo de alguien yo tengo que asumir el principio del filósofo solo sé que nada sé yo le doy toda la gloria a Dios hoy por lo que Dios está haciendo bajo este techo en esta tarde ¿por qué? porque en él no hay ni casualidades ni coincidencias ni Dios tiró unos dados y dijo si cae el doble 3 prueba para la familia Pavón esta semana Dios no duda de esa manera Dios tiene propósitos y sus propósitos todos están encaminados para bendecir nuestras vidas y quiero decirles familia en Cristo hay victorias en Cristo hay respuestas de Cristo y quiero invitarle a toda la familia Pavón que se coloque en pie vamos a colocarnos en pie todos nosotros vamos a tomarnos de la mano hay pastor pero es que mi hermana tiene las manos callosas no importa no importa no importa Gracias.